¿Qué mi amor? ¡Agua! ¿Cómo brinca el carro? ¿Cómo brinca el carro? ¡En cambio tú! Brinca, 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 salta, 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 salta sin parar. Lo veo en la disco y no dejo de bailar. Bailando, bailando, bailando sin parar. Salta, 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 salta. Sí, huele rico de Montecito, Bertita. Bueno, ahorita ya nos vamos, Bertita. Vamos a una serie allí, pues, a traer algo allí que a usted le hace falta aquí en la casa. Aunque no lo vamos a traer para acá, no es que para nosotros. Que le vaya bien, varón. ¡Aguien! ¡Vaya, ese muchacho por qué me cuente un día! ¡Qué ronaldera! Ese es el que va a estirar. ¡Ronaldera! Pero como nene, si él mire los ojitos, él no distingue ya. No, él debe estar a distancia, ya no ve. Ya no. Solo el agarrón a su gran piscito, mire eso. Ahí va, Elvin Sam, mire. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! Lo veo en la disco y no dejo de salta. Vale, mire, es remedita, estuvieras echando sus, lo menos 15. 15 bolotas al día. Ahí es leña, mire. Es la cuidar, dice, que va a ir con mi muerte. Demuéstreme, pues, Marielita, demuéstreme, pues, cómo se agarra ese corbito, pues. Que conste que lo ha usado un hombre, o sea, yo, va. ¿Y quién ha tenido? ¿Lo prestamos? Por manos de don... Jeremías lo ha tenido. ¿A quién empezamos? ¿Quién empezamos a juntar? ¿A la arriba no hay? ¿Crees? ¿Yo? ¿Sí? ¿Quién te agarra? ¿Cuál? ¿Se quedó acá? No, hombre. Está seca ya. No, hombre, no, 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 no. No se voy a acercar mucho. Esa chuchita, pichoncita, es la que tenía bandas ahí. Está volada hasta verde. Bien, pichón. Pero dile, piquelas, y la niña Berta no mira, ya, y aparejo. Ay, ay. Ay, bien. Ahí viene la Berta con una grez que chucho. Es que sí, traigas el colpo, Mariela, voy a sacar leña y yo de ahí. ¿Qué saben, sapo? Lo va a tirar ramitas, oye. Mire, pues, Mariela. Mire. Todo esto, mira, mi hijita, gente, para juntar cuevas. Vaya. Pero ahí estuvo, ahí estuvo la niña y ella no hallo leña. Mami, para juntar juego. Ariela, venga, es para acá, venga, venga. Ajá. Te gustaste. Miren, 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 miren la niña Berta como machetea. Y eso sí, como está macheteando la niña Berta es peligroso. ¿Y cómo se mace? ¿Y cómo se mata el gusano? El gusano se mata así. Mi cuñadita Sandrita, guisano se mata así, se mata así. Quiero ver. Igual machetea la Mariela también. Mi hermanita Sandrita con mi... Mire. Es peligroso machetear así. No, no todos los tengo fríamente calculados. ¿Crees que es primero que yo vengo aquí? Este bicho, mucosa, mami, tiene aquí nada. Sí, es un gordo. ¿Qué? No, no, no. Déjame trabajar. Quiero sentir tu cuerpo ahí. Si los llegamos a perder Los van a sacar por el tele de la niña Berta Bueno amigos suscriptores Comentarles de que esto es algo Que se acostumbra hacer acá en el campo Precisamente aquí en El Salvador Acostumbramos salir a buscar leña A las montañas O a la orilla de la calle Porque comentarles Que esta leña aquí se desperdicea O sea se pudre Y no se aprovecha Entonces la niña Berta Ocupa leña ahí para la cocinita Y la comida que nos prepara Así de que ahorita estamos Ubicados a 15 kilómetros De la casa donde vive la niña Berta Hemos caminado Hemos caminado aproximadamente 3 horas Si los panaderos se la llevan Si los panaderos Mi amor como es inteligente Ese si parejo Puede ir al fuego Demuéstreme Demuéstreme esa mujer salvadoreña Miren ve Miren ve Ve Con estas lagas Plancho y combo Ando hombre Así de que aquí están Miren Y hay todavía Así de que miren Mi gente bella Así Es como salen a buscar Leña Las mujeres Aquí en El Salvador Eso sí Que no hay Cosa que a un hombre Le pueda Enfadar más Es de que Las mujeres Le agarren el corvo O el hacha Porque cuando ellas Agarran un corvito Ellas no ven Piedras Alambres De ellas Grampas Clavos Lo que caiga El cebo El cebo El coyote Nene Vamos a hacer Un rollo Y lo alzamos Entre todos A la niña Berta Voy a gritar Para que haya gente Que los esté oyendo A menudo Y no Lo logramos Perder Miren Mis hijitos Lindo Miren Lo que les va a tocar El día que venga Miren Mis hijitos A la leña La leña En el negro Se van a asomar Los hipotillos Sí, así le llamamos A los rollos ya de leña picada Le llamamos tercio Es un tercio Así que ahí vamos, ahí vamos Miren, miren Sí, es que ahí Tiene en contra la brisa Sí, ahí es Terceyes es para acá Así como está la niña a ver Es que la viejita, esa Cada cana es, miren Cada cana es una experiencia De la vertita, miren 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 Ay Dios, a Marielita me le falta Todavía, pero hay pura fuerza de chile Y voy a ir aprendiendo Nayib Yo quisiera que me prestaran el corvo Para demostrarles cómo se usa un corvito Porque a la vertita Ella se la cree todo con el corvo Pero le falta bastante Con sabor Y ya está Tener Tener Y ya está Y ya está Y ya está Bien traigo por marielita